Este es Hilo de Siris, Fundación Nueva López para el Mundo entero y entramos en este momento a el viaducto César Gaviria acá en la ciudad de Pereira venimos de Dos Quebradas y damos rumbo a Pereira esta es una obra muy hermosa aquí en la ciudad de Pereira en límites con el municipio Dos Quebradas, Rizalda acá en el occidente colombiano pueden observar allí Pereira y al otro lado de Dos Quebradas este es Hilo de Siris, Fundación Nueva López para el Mundo entero llevándole pues los eventos que tienen que ver con el país vamos desde el carro haciendo pues las tomas correspondientes al viaducto de la ciudad de Pereira estamos saliendo a la ciudad de Pereira este es Hilo de Siris, Fundación Nueva López para el Mundo entero miércoles 29 de junio de 2016 por las calles de Pereira vamos ver aquí estoy en el hospital estoy en el pie estoy en el pie estamos parados